I woke up at the moment when the miracle occurred ¡Impresionante! ¡Russo! 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 ¡Vale Russo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, dale! ¡Salve Sergio! ¡Vale Russo! ¡Vamos Vani! ¡Veja nomás! ¡No! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Dale la chica de este que está acá! ¡Dámoslo! ¡Mata el Russo! ¡Va! 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 ¡Que momento! ¡Que momento! ¡Una parejita! ¡Ja ja ja ja! ¡No, no, no! Realmente, ¿a quién se le dedicamos, Vanila? ¿A quién le dedicamos en este momento? Toda la secretaria que me asistió. Gracias. Con algún enganchecito, pero bueno, que hay una línea enganchada adelante. Bueno, podemos mostrar acá, a ver, podemos ver con qué anzuelo lo agarramos, ¿no? A veces uno dice que tiene que poner carnada grande, solo grande, y a veces podemos mostrar que la calidad con que lo clavó, acá lo podemos observar, tamaño que tiene. Esto se llama habilidad, Vanila, esto se llama habilidad, ¿eh? Sí. ¿Viste en el momento que se hundió la boya y ahí clavaste? Sí, ahí clavaste. Ahí clavaste, ¿eh? Impresionante. A tu papá, que lo tenemos descansando, ¿no? Ponéselo en la barriga, no quiero cortar. Bueno. Arranca. Ponte, eh. La cámara. Vamos arriba, vamos arriba. Lo clavaste bien, ¿eh? ¿Giró, no? ¿Pelió? Sí. Mero gigante en Mar del Plata, para todas las llegadas. Ahí vuelve ya. Sí. 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 Mero gigante en Mar del Plata, para todas las llegadas. Yo! ¡Ya! ¿Star? ¡Suscríbete!